... Servicios informativos de Navarra Televisión. Aprobada la ley foral sobre la reestructuración de la deuda de Osasuna, dación en pago con su patrimonio y un aval de 4 millones de euros para tesorería que suponen la supervivencia del club, que tiene una deuda con la hacienda foral de 53 millones. UPN, PSN y Partido Popular han sumado sus votos frente al resto de los grupos. En esta altura es un sentimiento, le puede gustar más o menos, pero es. Y por lo tanto, por nuestra parte, haremos lo posible porque siga funcionando. Creo que es bastante más importante pensar en que hay otras formas de ayudar a Osasuna. Hay otras formas. Es que esto es la arbitrariedad más absoluta que se ha convirtido en este Parlamento. Buenas noches. La iniciativa legislativa presentada por Guero Abay en la que se establecen los límites y condiciones para la concesión del aplazamiento de las deudas tributarias del club y en la que se recogían las condiciones para poder revisar lo sucedido ha sido rechazada. Pero se ha aprobado una enmienda que solicita la realización de una auditoría. Intensa jornada hoy en el Parlamento donde sigue su tramitación la reforma fiscal del PSN y donde esta tarde se ha aprobado la modificación de la Ley del Vascuense, también propuesta por socialistas. Izquierda Esquerra y Guero Abay, Bildu y Iralar han sumado sus votos a esa propuesta para extender la enseñanza en euskera a la zona no vascófona en función de la demanda. UPN y PP han votado en contra. En la Cámara Foral se recuerda esta noche las víctimas del terrorismo de Eta en Navarra. Se presenta el segundo volumen de relatos de plomo y se ha descubierto la escultura que de manera permanente recordará a las víctimas. Y hoy el presidente Rajoy ha defendido en el Congreso la inocencia de la exministra Ana Amato y ha negado que la corrupción política sea generalizada en nuestro país. El líder socialista le ha dicho que él no es quien para liderar la lucha contra la corrupción. Usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción. El señor juez no ha considerado que la señora Amato haya participado en el delito delitos a que alude en su auto. Y la crónica cultural nos deja una fecha, el 22 de enero, el día que abrirá sus puertas el Museo de la Universidad de Navarra. Y nos deja también la nueva propuesta de Fundación Baluarte. Sara Varas, Jean Manuel Serrat y un buen número de actuaciones y nombres propios van a ocupar el escenario en la nueva temporada del próximo año, donde también habrá un hueco para celebrar el 150 aniversario del Orfeón Pamplonés. Y así ha caminado, encadenado y a ciegas, por un tramo del acueducto de Noain, a casi 20 metros de altura, el ilusionista navarro Pedro III, que por el camino ha recogido las tres llaves que abrían los candados de los grilletes para quedar libre al final del recorrido. Luego lo vemos. La salvación del club atlético Sasuna está garantizada, al menos económicamente. El Pleno ha aprobado esta tarde la propuesta de ley presentada por UPN, PSN y los populares navarros para reestructurar la deuda de 53 millones contraída por el club con la hacienda foral. La nueva ley, creada para Sasuna, establece la entrega del patrimonio del club al gobierno de Navarra, la concesión del 25% de los derechos de televisión y el traspaso de jugadores, así como el total de ingresos que percibían por el patrocinio del propio Ejecutivo. La mayoría de las enmiendas han sido rechazadas, excepto la presentada por los socialistas para realizar una auditoría, para analizar las actuaciones y exigir responsabilidades. Desde la tribuna de invitados han seguido el debate y la votación varios miembros de la comisión gestora de Sasuna. Acalorado debate el mantenido en el hemiciclo del Parlamento Foral, esta tarde, mientras que los impulsores de la propuesta han asegurado que la ley es la única manera de permitir la supervivencia del club y de cobrar la deuda, el resto de grupos han criticado y rechazado la falta de información con la que, dicen, han contado para valorar esa decisión de reestructurar la deuda del club. En esta tierra es un sentimiento, le puede gustar más o menos, pero es. Y por lo tanto, por nuestra parte, haremos lo posible porque siga funcionando. Si Osasuna no sigue adelante, el gobierno de Navarra, es decir, el conjunto de los navarros, no van a cobrar lo que Osasuna les debe. Lo que garantiza esta ley de reestructuración de la deuda es el pago íntegro de la misma. Creo que es bastante más importante pensar en que hay otras formas de ayudar a Osasuna. Hay otras formas. Si no es definitiva ni concluyente, hay que pedir otro informe. Es que esto es la arbitrariedad más absoluta que se ha convertido en este Parlamento. No se puede hacer. Ustedes operan sin saber qué le pasa al enfermo. Y eso es una irresponsabilidad que pueden pagar los ciudadanos y ciudadanas navarras. El Parlamento Navarro también ha admitido a trámite la reforma fiscal propuesta por los socialistas. Se abre ahora el plazo para la presentación de enmiendas a estas modificaciones que se han centrado en el IRPF, el impuesto de sociedades y el de patrimonio. Los votos a favor de Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han admitido a trámite la reforma fiscal propuesta por los socialistas navarros. Queda, por lo tanto, tomada en consideración... Apoyo popular un tanto irónico... ...y es la que más se acerca a la propuesta del ministro Montoro. Por eso nosotros la apoyaremos. Que también ha respaldado UPN, aunque... Nos hubiera gustado otra propuesta, es evidente, pero lógicamente con esa propuesta ya estamos en mejor situación a partir de enero del 2015 de lo que estamos ahora. Una reforma provisional de la normativa fiscal y de incentivos económicos para llegar al término de legislatura. Esta no es la reforma global que deberá hacer Navarra, pero es una reforma parcial que camina en la dirección en que al menos nosotros creemos que se debe afrontar esa reforma global y que decidirán los ciudadanos en las elecciones de mayo del 2015. Durante la sesión, Lizarbe ha dejado la puerta abierta a considerar propuestas de Groabay... Que, en nuestra opinión, cuadran perfectamente con los objetivos que nosotros nos hemos fijado. Aunque, al final, los socialistas no han respaldado con sus votos ninguna de las cinco propuestas llevadas a la Cámara. La primera, la de homologar los tipos, la escala de tipos con los territorios cercanos, beneficiar a las rentas más bajas. Y el tercer objetivo, no perder en recaudación. Tampoco han salido adelante las propuestas de Bildu y Aralar Navay sobre el impuesto de patrimonio. Hay que incidir en esa realidad de que quienes más patrimonio tienen, tienen que pagar. Ni las dos modificaciones propuestas por Izquierda Izquierda sobre depósitos bancarios y sobre el IRPF que José Miguel Nguyen había pedido aprobar en conjunto. Nosotros lo que planteamos es que se apruebe un paquete fiscal en el cual bajamos los impuestos a los trabajadores y se los subimos a la banca. Con esta aprobación a trámite se recuperan los tipos del IRPF de 2011 para las rentas bajas y medias, rebaja el impuesto de sociedades y eleva el impuesto de patrimonio mínimo exento a 800.000 euros. Ahora se abre un plazo para presentar enmiendas antes de su definitiva aprobación. Entre tanto, los datos confirman que la economía navarra crece un 1,8% en el tercer trimestre del año, lo que supone dos décimas por encima de la media nacional. De esta manera se consolida el ritmo de recuperación y el cambio de tendencia iniciado el primer trimestre de 2013, según datos aportados por el Instituto de Estadística de Navarra. Son los servicios navarros quienes tiran de este crecimiento, mientras que las ramas industriales lo ralentizan ligeramente. En cuanto al empleo, también crece el 1,5%, registrándose así la tercera tasa positiva consecutiva desde 2008. Y hoy también la Cámara ha tramitado la propuesta de PSN, Izquierda Esquerra y Groabay para modificar la ley del vascuense y extender la enseñanza neusquera a la zona no vascófona donde haya demanda. A los proponentes se han sumado Bildu y Aralar. UPN y PP han votado en contra. La propuesta recoge que la incorporación del vascuense a la enseñanza se llevará a cabo de forma gradual, progresiva y suficiente, mediante la creación en los centros públicos existentes de líneas en las que se imparta enseñanza en vascuense en función de la demanda. Aquellas comunidades que, como Navarra, se honran en disponer en su patrimonio de más de una lengua, están obligadas a preservar ese tesoro y evitar su deterioro o su pérdida. Es fundamental e importante que el Gobierno también se aclare. Si no hay demanda, no hay problema económico. Y si hay problema económico, pues es porque probablemente hay más demanda de la que ustedes pretenden. Yo el futuro que le auguro a las icastolas de la zona de Nueva Escófona son las que son. El señor Mauleón está encantado porque apuesta, lógicamente, por una enseñanza pública. La señora Ruiz también encantada porque es un primer paso para utilizar la eusquera como instrumento para la unificación de Euskal Herria. Y el Partido Socialista, lo siento, ustedes sabrán el papel que juegan aquí. Y una cosa más que queremos destacar del Pleno de hoy. El Parlamento ha dado luz verde a la primera ley de todo el país que regula los colectivos de cannabis. Ha sido con los votos en contra de UPN y PP y el resto de grupos a favor. La iniciativa legislativa popular aprobada busca establecer unas normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de estos clubes y dar seguridad jurídica tanto al consumo como al autoabastecimiento. Y hoy en el Congreso de los Diputados Pleno sobre la Corrupción, el presidente del Gobierno ha defendido a la ya exministra Ana Mato y ha negado que la corrupción política sea generalizada en nuestro país. Mariano Rajoy ha expuesto sus medidas anticorrupción. Mariano Rajoy en el Congreso, ligero de equipaje dimitida ya la ministra Mato, el presidente solo la ha mencionado al final para dejar claro que no está imputada. Rajoy, que dice que no va a hacer juicios de valor, lee parte del auto del juez Ruth. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delito o delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. El presidente dispuesto a abanderar la lucha contra la corrupción. Hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el Gobierno. Sé que todo lo que sale a la luz habla más del pasado que del presente. Niega que la corrupción sea generalizada. España no está corrompida, señorías. No existe tal corrupción generalizada. Aceptarlo equivaldría a confesar que todos los aquí presentes o una buena parte de nosotros somos corruptos. Reivindica la clase política. La mayoría de nuestros representantes políticos son personas decentes. Rajoy arranca los aplausos de los suyos a la oposición. Le pide que respalde sus medidas anticorrupción porque la sociedad no entendería otra cosa. Creo que es muy importante para nuestro país que se pueda llegar alguna suerte de entendimiento en esta materia. Creo que nadie entendería otra cosa. Nadie podría comprender que no lo hubiera. Creo que decepcionaríamos a la gente. La bancada popular puesta en pie, confiados en que esta vez sí, Rajoy haya conseguido hacer creíble su compromiso contra la corrupción. Pero al discurso de Rajoy una convencida líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el presidente del Gobierno no está capacitado ni legitimado para liderar la lucha contra la corrupción. Tras conocer que su partido se lucró de la red Gürtel, usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción. Siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza. Y que usted por su trayectoria no está capacitado ni legitimado para liderarlas. También los diputados navarros han participado en este pleno en el Congreso sobre la corrupción. En general, ven tardías e insuficientes las propuestas contra la corrupción. El Partido Popular tiene razones de fondo para defender el estatus quo porque defiende el modelo de Estado que se basa en la práctica de la corrupción y que se alimenta de las complicidades entre las élites políticas, económicas, judiciales, policiales y eclesiásticas. Y lo que desde luego no aceptamos en unión del pueblo navarro ni toleramos son lecciones de moral o de decencia política de quienes se han servido y ayudado a una banda terrorista como ETA, que es el mayor agente corruptor de la convivencia en España, que ha utilizado el chantaje, el terror y el asesinato con el único objetivo de garantizar a sus amiguetes y a sí mismos pingües beneficios políticos excluyendo a los demás de poder vivir en libertad. La corrupción no está de manera generalizada. Usted ha insistido en que no generalicemos y efectivamente la corrupción no está de forma generalizada en los partidos políticos que reciben subvenciones conforme a norma. La corrupción está en aquellos partidos políticos que reciben dinero negro. Y esta tarde el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado en Pamplona que la ciudadanía no entendería hoy que en un asunto tan importante como la corrupción los políticos no estuvieran de acuerdo. Así lo ha manifestado González Pons antes de pronunciar una conferencia en Pamplona. En cuanto a la dimisión de Anamato, asegura que no se le ha atribuido ningún delito y que a pesar de ello la exministra ha estado, dice, a la altura de las circunstancias y ha querido reconocer públicamente la decisión que ha tomado. Porque lo que los ciudadanos no entenderían hoy es que en un asunto tan importante como la corrupción los políticos no estuviéramos de acuerdo, los políticos no fuéramos capaces de pactar, los políticos no fuéramos capaces de llegar a puntos en común. No había ninguna razón por la que Anamato tuviera que marcharse y ella ha hecho de esa ninguna razón, razón política suficiente para abandonar el puesto y creo que ha sido una respuesta digna y a la altura del político que es Anamato. Y sobre la elección de la candidatura de UPN para las próximas elecciones forales, hoy la presidenta ha zanjado el asunto entre quienes reclaman retrasar la elección del sábado como el expresidente Sanz o quienes piden primarias. No, no, no cambiará nada. El Consejo Político se celebrará el sábado analizando todo con total garantía. Yo respeto todas las opiniones y estrategias de los diferentes candidatos, pero lo que sí que está claro es que cuando se abrió la convocatoria se fijaron unos plazos para presentarse, una fecha de Consejo Político y todo dentro de nuestros estatutos. Y esta noche el Parlamento de Navarra recuerda a las víctimas de ETA en nuestra comunidad y lo hace con esta escultura de Javier Nuro titulada La Terjera Puerta. La obra ha sido descubierta por los familiares de la última víctima de ETA en nuestra comunidad. Será un recuerdo permanente en la Cámara a las víctimas del terrorismo, a sus familiares y amigos y que en palabras del propio autor permitirá la presencia en el Parlamento de aquellos a los que se les quitó la posibilidad de representación. También se presenta el volumen de Relatos de Plomo, el segundo volumen que recoge la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA en nuestra comunidad. El acto institucional de esta tarde van a poder verlo el próximo sábado a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Desde la primera, hasta la última víctima mortal de la banda terrorista ETA, también cuenta el Guardia Civil Pamplones de 27 años, asesinado en Palma de Mallorca el 30 de julio de 2009, Diego Salva, junto a su compañero Carlos Saez de Tejada. Es la segunda entrega de los Relatos de Plomo de la Historia de la Barbaria Terrorista que abarcan este segundo tomo los asesinatos entre 1987 y 2011. Se completa así una crónica de 42 crímenes terroristas que se iniciaba en blanco y negro con el atontado que costó la vida al comandante de la Policía Armada, Joaquín Imaz, en Pamplona el 26 de noviembre de 1977. En la memoria colectiva, y ahora ya a color, los asesinatos más recientes hasta que ETA decidiera en 2011 poner fin a su actividad armada. Asesinatos como los de las Policías Nacionales Bonifacio Martín y Julián Enviz, el 30 de mayo de 2003, en Sangüesa, tras explotar una bomba alapa en su vehículo oficial. El del concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero, ha acribillado a la salida de su casa en Pamplona el 6 de mayo del 98. O el concejal también de UPN en Leiza, José Javier Mújica, ha asesinado el 14 de julio de 2001 con una bomba en su furgoneta. Entonces nosotros no tenemos que ir con la cabeza para abajo, ¿eh? En Leiza también era asesinado con una bomba trampa tras una pancarta al cabo de la Guardia Civil, Juan Carlos Beiro, el 24 de septiembre de 2002. Es que yo tenía un clavo aquí, que es que no me dejaba vivir, no me dejaba vivir. Todos hasta 42 en esta historia del terrorismo etarra en Navarra, que tendrá un tercer volumen que verá la luz en los próximos meses. Parejé como loca, porque aún lo cogí y morbió la boquita. No creo que te han hecho el joven. El músico Aritz Azparren ha sido galardenado con el Premio de la Excelencia Ciudadana en un acto organizado por la Fundación Navarra por la Excelencia y Diario de Noticias. Aritz Azparren, antiguo profesor de la Escuela de Música, Hilario Neslava de Burlada y Villava, ha visto reconocida su dedicación altruista al montar una escuela de música en Uganda para formar una banda que sea elemento de desarrollo para la zona e integrador para la mujer. Ha sido su padre el encargado de recoger el premio que reconoce la contribución a mejorar el ámbito social, económico, local y cultural. 22 meses de cárcel para dos jóvenes de Pamplona por pegar a otro en una pelea. Fue el 25 de diciembre de 2012 en la calle San Nicolás de la parte vieja de Pamplona. Ambos han sido condenados como autores de un delito de lesiones con las atenuantes de influencia de bebidas alcohólicas y de dilaciones indebidas. También deberán hacer frente a una indemnización de 5.000 euros a la víctima, otro pamplonés de 35 años que por su parte también ha sido condenado con su hermano a una multa de 240 euros como autores de sendas faltas de lesiones. Y hoy varios expertos ya han dado cita para ofrecer su visión de la situación económica y riesgo país en una jornada promovida por Coface y CaixaBank. La perspectiva que esta mañana han querido abordar es la de la creación de estrategias internacionales que otorgan a las empresas nuevas oportunidades en el extranjero al tiempo que se protegen frente a posibles situaciones de impago. La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre las claves del éxito en el mercado exterior de algunas empresas navarras. Celebran sus jornadas, sus bodas de plata, la empresa navarra Sedena que se dedica a la gestión cultural, deportiva y de ocio cumple 25 años. Unas 520 personas trabajan en esta compañía. El objetivo de Sedena, dicen sus fundadores, potenciar la cultura y las actividades sociales para contribuir al progreso de la sociedad. Para nosotros es un orgullo y un honor llegar a los 25 años en un tipo de empresa como es esta, que además es lo que nos gusta decir, que es una empresa de personas, porque nosotros somos personas, no somos otra cosa, y trabajamos para personas fundamentalmente también, además para todos los sectores. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Día clave para la supervivencia de Osasuna. Esta tarde ya se lo hemos contado, el Parlamento ha aprobado esa ley para la reestructuración de su deuda. La plantilla, entre tanto, intenta estar ajena a los avatares institucionales y sigue preparando el choque frente al Girona. Cada muro y Echeide siguen sin completar una sesión con el resto de sus compañeros y a día de hoy son duda para el encuentro del sábado. Un partido en el que José García espera volver a tener minutos. El canterano jugó en la segunda parte en Albacete después de permanecer inédito durante los últimos cinco compromisos. A pesar de reconocer que en verano pensaba que iba a jugar más, es consciente de que solo lo conseguirá a base de trabajo. Estoy consciente de que soy muy joven todavía. Yo estoy entrando a tope todos los días para el míster cuando decida sacarme al campo, dar todo lo que tenga. Pero bueno, estoy tranquilo y espero tener más minutos. Juegan los que decide él. Él igual cree que yo no tengo que jugar porque igual soy joven o porque no me lo he merecido. Pues bueno, yo tengo que respetar lo que dice el míster y seguir luchando. Exceptuando a Olavide, que debutó en el último partido en casa, José García es el canterano que en menos minutos ha disputado tan solo 69 repartidos en tres encuentros. El Navarro está con muchas ganas de ayudar al equipo y a Urban para salir de la comprometida situación liguera en la que están metidos. Nosotros vamos a atinar con él a muerte y tenemos que sacarlo adelante todos. No podemos achacárselo a Urban porque luego en el campo los que jugamos somos nosotros. Así que tenemos que ayudarle y hacer lo que nos diga y lo mejor posible. Mañana último entrenamiento en el Sadar a puerta cerrada antes de recibir el sábado a un Girona que colidera la segunda división. Jorge Romero es la última incorporación de Planasa Navarra. El escolta canario ha sido presentado hoy después del entrenamiento. Con solo una sesión, el sustituto del lesionado Iñaki Narros podría debutar mañana mismo en Burgos. Jugador exterior de 1'92 se define como un hombre de equipo. Llega libre para lo que queda de temporada un conjunto al que ya se enfrentó cuando militaba en Huesca. Pues con Pablo Almazán coincidí en la selección española hace unos cuantos años. Con Miguelito Ortega también coincidí en un campus del AVP y también lo conozco de selecciones españolas. Y a Miki Cervera y algunos amigos en común. Y a Sonseca, bueno, jugaba ahí en Gran Canaria y cuando era pequeño también iba a verlo algún partido y tal. Y de eso más que nada. Teníamos cinco jugadores exteriores para tres puestos. Teníamos un desequilibrio, una ausencia de posibilidad de rotación de jugadores. Cargar mucho a jugadores exteriores porque al final también Alex está entrando poco y Miki tiene que ir al base. Entonces ese desequilibrio teníamos que compensarlo. Y por eso decidimos el entrar con un jugador exterior. El líder del ADECO Oro, Planasa Navarra, afronta un difícil compromiso en Burgos. La MUA cuenta para este partido con su última incorporación. Jorge Romero intentará reservar a Daniel Bordiñón. Los navarros aspiran a conservar el liderato en la siempre complicada pista del Burgos. No en vano, Planasa nunca ha ganado allí en ADECO Oro. A pesar de que su rival no comenzó bien la temporada, tiene una de las mejores plantillas de la categoría y siempre acaba peleando por el ascenso a ACB. No ha empezado bien, pero que tiene una plantilla, yo creo que un pasito por debajo de Palencia en cuanto a entenderme bien, en cuanto a equilibrio, en cuanto a nombres, del nivel de Palencia, del nivel de las mejores plantillas de la liga. No ha empezado bien, pero un equipo muy complicado y lo afrontamos con la mayor ilusión posible. Dos victorias y una derrota es el balance de los burgaleses en su cancha. Planasa Suma, dos triunfos y ha sufrido otras dos derrotas lejos de Anetasuna, con lo que se avecina a priori un encuentro muy igualado. No podemos afrontar la situación que tenemos con mayor ilusión, mayores ganas de seguir demostrando que el equipo está creciendo, que el equipo tiene entusiasmo, fuerza para afrontar los partidos. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta el choque, cómo ellos afrontan este partido y a ver cómo respondemos nosotros en una pista muy complicada, que hasta ahora las pistas complicadas, bueno, pues a priori se nos han dado mejor que las que en teoría podían ser menos complicadas, pues vamos a ver. Daniel Bordiñones sería duda. Aunque viajará, el técnico espera no tener que echar mano de él y recuperarla al 100% para la próxima jornada. Y Magna Navarra se juega buena parte de la Copa de España este viernes en Anetasuna. Los verdes reciben a un Marfil Santa Coloma que alcanzó las semifinales el año pasado, pero que no atraviesa por su mejor momento. Recuperarse del 7-0 sufrido en Murcia, pero sobre todo no descolgarse de la lucha por la Copa de España. Este es el doble objetivo de Magna Navarra en el partido que les enfrenta Marfil Santa Coloma en Anetasuna. Cada partido ya va a ser una final, creo que el equipo está haciendo una buena primera vuelta, pero bueno, para ir a la Copa hay que hacer una primera vuelta espectacular. La Copa de España es un torneo que gusta mucho en Sota. Restan cuatro jornadas para finalizar la primera vuelta y dos son los puntos que les separan del octavo peñíscola. Tenemos un equipo muy joven, la mitad del equipo prácticamente no ha jugado en división de honor y eso se nota. Al final el grueso de minutos es lo importante, se lo están comiendo entre poquitos. Estamos con bajas también, con gente tocada, llevamos varias semanas con problemas y eso se nota. Pero ya te digo, mientras tengamos opciones matemáticas vamos a pelearlas. El técnico Navarro advierte del peligro de un Marfil que no ha tenido un buen arranque liguero. Es antepenúltimo con solo un punto de ventaja sobre el descenso. Los catalanes recalan necesitados en Pamplona. Una victoria y cuatro derrotas es su balance a domicilio. Creo que tiene que estar entre los seis y siete primeros. Un equipo con muchísima calidad, con mucho gol, con mucha gente que tiene facilidad para ver puertas y que han entrado en una dinámica negativa y que tarde o temprano van a salir. Esperemos que no sea este viernes. Víctor es baja segura, mientras que Jesulito tiene difícil llegar en perfectas condiciones. La sobrecarga de minutos para el equipo titular comienza a hacer mella. Y ahora sí, antes de terminar los deportes, vamos a escuchar a todos los grupos parlamentarios en ese acalorado debate que han mantenido esta tarde, a última hora en el hemiciclo del Parlamento. Mientras que los impulsores de la propuesta para esa reestructuración de la deuda aseguraban que la ley es la única manera de permitir la supervivencia del club y de cobrar esa deuda. El resto de grupos criticaba y rechazaba la falta de información, dicen con la que han contado para valorar esta decisión de reestructurar la deuda del club. En esta tierra es un sentimiento, le puede gustar más o menos, pero es. Y por lo tanto, por nuestra parte, haremos lo posible porque siga funcionando. Si Osasuna no sigue adelante, el gobierno de Navarra, es decir, el conjunto de los navarros, no van a cobrar lo que Osasuna les debe. Lo que garantiza esta ley de reestructuración de la deuda es el pago íntegro de la misma. Creo que es bastante más importante pensar en que hay otras formas de ayudar a Osasuna. Hay otras formas. Si no es definitiva ni concluyente, hay que pedir otro informe. Es que esto es la arbitrariedad más absoluta que se ha convertido en este Parlamento. No se puede hacer. Ustedes operan sin saber qué le pasa al enfermo. Y eso es una irresponsabilidad. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Aumenta el número de productores de huevo ecológico en nuestra comunidad. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Las gallinas de granjas ecológicas se crían en libertad, en condiciones óptimas de higiene, nutrición y sanidad, en un entorno no masificado y protegido de la contaminación ambiental. Su alimentación se basa en hierbas, semillas, insectos y piensos de producción ecológica a base de cereales y soja. Por eso el huevo ecológico se distingue del convencional por su sabor, su calidad y por la ausencia de restos de productos químicos de síntesis. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Pues hoy ponemos el bocadillo a examen. ¿Desterramos mitos? ¿Engordan o no? Lo sentimos si aún no se han sentado a comer. Van a comer, sí, con los ojos. Jamón, pimiento rojo, verde, amarillo, ternera y queso. Es solo uno de los 53 bocadillos que ofrece la Taberna Mendía. Tienen buen tamaño y son muy ricos todos. Y muy jugosos, además. Algunos son tan fieles al mismo bocadillo. Tenemos unos 10, 12 bocadillos con el nombre del cliente. Aquí los hacen calentitos a la plancha y con un toque muy sano. Procuramos que todo lleve verduras y cosas dentro para que sea un poquito más, porque queda más meloso. Es comida rápida, pero comida basura no. Con eso de las dietas le dimos esquinazo al pan para entregarnos alimentos con grasas. El pan aporta hidratos de carbono complejos y es necesario para equilibrar la dieta. Para una buena alimentación... Hay que tomar seis raciones de cereales al día. No le tengan miedo entonces al pan de toda la vida. Agua, harina y sal y larga fermentación. Un bocadillito todos los días no te perjudica. Moderación con lo de dentro y a comer un bocadillo sin ningún cargo de conciencia. Estados Unidos conmemora hoy la primera cosecha exitosa tras la llegada de los colonos ingleses a Norteamérica. Acción de Gracias es una de las fiestas por excelencia. Navarra Televisión ha podido vivir esta celebración en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Estados Unidos celebra hoy una de las mayores fiestas del país. Como cada cuarto jueves del mes de noviembre, los norteamericanos se reúnen con familiares y amigos para celebrar el Día de Acción de Gracias, una fiesta cuyo origen se remonta al año 1621. El origen de Acción de Gracias se remonta hace 400 años. Fue un momento en el que hombres y mujeres abandonaron sus países en busca de una vida mejor en América. Aquel primer festín de Acción de Gracias reunió a los indios del antiguo Apley Mouth con los colonos ingleses para celebrar la primera cosecha copiosa. Hoy, y en España, es el embajador estadounidense James Costos quien recibe en su residencia madrileña a un grupo de autoridades y profesores norteamericanos y españoles para celebrar juntos el Día de Acción de Gracias. Es una de las celebraciones americanas más importantes, como el 4 de julio. Pero en Acción de Gracias se trata más de sentarse en torno a la mesa, comer y pasar un buen rato con familiares y amigos. La mayor parte de los preparativos giran en torno a la elaboración del menú. El equipo de cocina trabaja durante dos días enteros para ofrecer a más de 50 invitados los típicos platos de una de las fiestas más importantes en Estados Unidos. Pavo, también tenemos puré de patatas, un chutney de arándano rojo y la salsa típica de toda la vida de Thanksgiving, el gravy. Este es el tercer año que la embajada abre sus puertas para celebrar un día tan especial, una oportunidad para todos de vivir Acción de Gracias en la distancia sintiéndose como en casa. Y entre tanto las tiendas se preparan para el Black Friday, también aquí en España. Los descuentos pueden llegar a ser de hasta el 50% en algunos artículos. Como locos por importar esto. La avalancha de compras de Estados Unidos después de comerse el pavo de Acción de Gracias. El gancho, los descuentos de hasta el 50%. Si me das un descuento puedo comprar algo más. Y unas navidades que están a la vuelta de la esquina. Que nos pongan bastantes ofertas, ¿no? Que nos salga bien barato, que tal cual vamos ahora. En España el tiempo es generoso. Apertura de madrugada, cuatro días para dejarse llevar por ofertas y grandes expectativas. Facturamos más de tres millones de euros en el año pasado, como os digo. Este año esperamos incluso duplicar. Y esto del Black Friday no es solo cosa de las grandes cadenas. Son promociones que ponen para Navidad y lo hacen porque da resultado. Según un estudio, las ventas por internet crecerán un 20%. También llega al pequeño comercio. Vamos a intentar hacer un poco de fiesta, a ver si animamos las ventas. En Barcelona se suman 450 tiendas. Cualquier reclamo es bueno si la caja se anima. Los días 22 y 23 de enero será cuando se abra una nueva puerta a la cultura de nuestra comunidad. El Museo Universidad de Navarra inaugura el centro con un espectáculo de la Compañía Nacional de Danza. A partir de ahora, este edificio pretende ser el lugar de unión de las artes en Navarra. Las artes plásticas, las escénicas, la moda, el cine, convivirán bajo el techo del nuevo Museo Universidad de Navarra. El 22 de enero es un día importante para esta institución porque se inaugura esta nueva puerta a la cultura de la comunidad foral. Que sea un puente directo entre la ciudad y la universidad. Queremos sumar con todo esto a la vida cultural y artística que ya tiene la comunidad foral. El Museo Universidad de Navarra, dice su director, tiene dos pulmones. El teatro y las salas de exposiciones por las que pasarán las instituciones y obras más importantes del momento. A lo largo de los próximos meses podrán disfrutar, entre otros, de la Compañía Nacional de Danza o del Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés. Pero también de la colección privada que donó María Josefa Huarte con medio centenar de obras de artistas como Picasso, Oteiza o Chillida. Es el resultado de más de 20 años de trabajo. La colección que atesora este museo tiene más de 15.000 piezas, piezas fotográficas en su mayoría, con un fondo de alrededor de 150.000 negativos. El Museo Universidad de Navarra tiene como misión dar servicio a la comunidad universitaria y a Navarra. Y dicen, siempre bajo la investigación interdisciplinar, el acompañamiento de los artistas y la formación. Y hoy el ilusionista navarro Pedro III se ha enfrentado al reto más difícil de su carrera. Bajo un fuerte viento que no ha facilitado el desafío, ha caminado a ciegas y encadenado de pies y manos 500 metros sobre el tramo más estrecho del acueducto de Noain. Su reto se ha llevado a cabo andando sobre un muro de apenas 30 centímetros de anchura y a una altura de 20 metros. Bajo una gran expectación y tras aproximadamente una hora, el mago ha conseguido cerrar con éxito este reto, que forma parte de una serie de desafíos mágicos que Pedro III va a desarrollar en varias localizaciones de nuestra comunidad. La nueva programación de Fundación Baluarte para la Primavera 2015 llega cargada de actuaciones variadas. Sin embargo, el centro de su programa ocupa un lugar reservado para los 150 años del Orfeón Pamplonés, que actuará el día 19 de marzo para interpretar la novena Sinfonía de Beethoven. La primavera llegará a Baluarte marcada por el sonido de toda una vida dedicada a los escenarios. Joan Manuel Serrat presentará en el mes de mayo su antología desordenada. No será el único aniversario a los 150 años del Orfeón Pamplonés. Centrarán las actuaciones de la nueva programación. Entre estos 150 años ha pasado muchas cosas, pero para nosotros es muy importante celebrarlo aquí, en nuestra casa. Nuestro corazón de temporada es esa novena Sinfonía con Valeria Gerguier, pero hay mucho más. En total, 11 propuestas variadas se subirán a las tablas de Baluarte, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Ballet de Marsella o un binomio entre música y cine protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la película Blancanieves de Pablo Berger. La temporada dará comienzo el 7 de febrero con el estreno nacional del espectáculo de Sara Varas, Voces Suite Flamenca. Sara Varas dedica este espectáculo en modo homenaje a figuras del flamenco. Siempre, bueno, pues una artista flamenca que siempre triunfa en Pamplona. A todo esto se le une una de las leyendas vivas del universo pianístico mundial, Christian Zimmerman, o una propuesta traída de lo más profundo de África. Toda una temporada variada que espera ser tan exitosa o más que este año que se despide. A pesar de las dificultades, se ha trabajado con ilusión, se han sacado proyectos nuevos adelante y desde luego yo creo que el 2015, bueno, pues lo esperamos con esperanza. Los abonos para la nueva temporada se pondrán a la venta desde este viernes, mientras que para las entradas sueltas habrá que esperar hasta el próximo 12 de diciembre. Esta noche nos acompaña Esperanza Soroba, que es la directora de Comunicación de Evaluarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo acabamos de ver resumido. La nueva temporada de Evaluarte ofrece de nuevo una síntesis de todas las disciplinas plásticas para que haya para todos los gustos. En total, 11 espectáculos, 11 propuestas, entre las que queremos empezar destacando ese homenaje al 150 aniversario del Orfeón Pamplonés, que es una cita sin duda importante, ¿no? Importantísima, que además va a tener lugar justo el día, la fecha, en la que se celebra el 150 aniversario del nacimiento del Orfeón. Además del Orfeón, que lógicamente va a ser el gran protagonista de ese día, en el escenario de Evaluarte va a estar una de las mejores orquestas con su director titular. Yo creo que es en estos momentos uno de los cuatro mejores directores del mundo, que es Valéry Gergiev, y la orquesta del Marinsky, con una obra, pues también que es una de las, no sé de las cuantas, si de las tres, de las cuatro o de las cinco, grandes obras musicales, como es la novena sinfonía de Beethoven. Así que yo creo que es una manera magnífica de celebrar. Sin duda una cita muy especial con el Orfeón Pamplonés y con ese cumpleaños que va a celebrar el año que viene. Otro que celebra también el aniversario, yo, Manuel Serrat. También lo veremos en Evaluarte. 50 años en los escenarios, efectivamente. Yo creo que ya todo el mundo prácticamente sabe que esta cita va a tener lugar y Evaluarte ha querido ofrecer su escenario para que efectivamente Serrat, que es parte de la banda sonora de nuestras vidas, esté con nosotros. Yo creo que este también va a ser una cita que tendrá muchísima aceptación. Siempre que ha venido Joan Manuel Serrat se han agotado las entradas, así que supongo yo que esta vez pasará lo mismo. Sigue teniendo tirón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Joan Manuel Serrat, por supuesto, para la gente que ya tiene una edad y para otra que no tiene tanta, pero que lo ha escuchado en casa, porque lo ha escuchado a sus padres y va a decir incluso a sus abuelos. Como decía, encontramos de nuevo de todo en esta temporada de Evaluarte. También danza con una de las grandes, Sara Varas, que vuelve también a Pamplona y Evaluarte. Sara Varas va a inaugurar además esta temporada el día 7 de febrero, va a hacer doble función, 7 y 8, y además va a ser una cita importante porque Sara Varas estrena un nuevo espectáculo, lo va a hacer ahora el día 22 de diciembre en París, y Evaluarte será el estreno en España. Después de París, el primer sitio donde se va a interpretar va a ser Evaluarte. Ya estuvo en el verano, en el Festival Flamen con Fire, y Sara Varas también es otra de las incondicionales. Aparte de su grandísima categoría como bailarina y como intérprete, cuenta con, yo creo que con, bueno, pues con el clamor del público de aquí. Tiene muchísima, muchos seguidores en Navarra, Sara Varas, lo cual es lógico también. Esta temporada, esta nueva temporada, también se va a querer hacer un guiño a ese binomio que son cine y música, a través de la película Blanca Nieves. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser la proyección de la película. Yo creo que la gente que la conozca más o menos es una película que se lleva un montón de gollas en su momento, es una película en blanco y negro y es una película muda. Lo hicimos ya en una ocasión anterior con The Artist, fue una velada preciosa, preciosa para quienes les guste el cine, para quienes les guste la música clásica, porque en la pantalla está la película, pero en el escenario estará la orquesta, en este caso la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y es cine, es música en directo, es algo que quien no lo ha visto, yo sinceramente le invito a que se acerque a verlo porque es un espectáculo precioso. Son algunos de los espectáculos que he querido ir destacando, pero ¿qué más nos vamos a encontrar? Pues vamos a tener también teatro, dos citas con dos clásicos, en un caso es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una de las grandes compañías de nuestro país de teatro clásico, Don Juan Tenorio, también lo tendremos en el escenario de Baluarte. Vamos a tener danza, la danza es, aparte de Sara Varas, es uno de los espectáculos que yo creo que tiene grandísimos seguidores en Pamplona, ayer tuvimos una muestra con los valés de Monte Carlo, en esta ocasión estará el Valé de Marsella, y también vamos a tener un espectáculo que viene de África y otro que viene de Rusia, uno que se llama Mader África, que es danza, pero también es acrobacia, es un espectáculo lleno de energía, que además ha nacido en el continente africano, es una compañía que viene de África, lo cual también en sí es un acontecimiento, y después tendremos un espectáculo ruso a cargo de una compañía rusa muy importante en el género, como es el de los cosacos rusos, que yo creo que la mayoría hemos tenido oportunidad de ver, aunque solo sea alguna vez en la televisión, porque son unos trajes maravillosos y unas danzas espectaculares. Sin duda variedad, ¿no?, eso que suele estar presente en todas las temporadas de Baluarte. Sí, intentamos que Baluarte se acerque a todos los públicos, iba a decir a todos los públicos, a todas las edades y a todos los gustos, normalmente es teatro, es lírica, es danza, es música clásica, pero bueno, también hay luego otras oportunidades de otro tipo de músicas en otras citas, quizás no tanto la temporada principal de Fundación, pero quiero recordar que ahí está el ciclo de Musiquetán, que el año que viene tendremos el Pamplona Negro, el Punto de Vista, lo que nos gusta es que la gente venga a Baluarte y sobre todo lo que nos gusta en Baluarte es que la gente sea feliz cuando viene a Baluarte y se divierta. Quieren llegar a todos los públicos de edades, como dice, por eso no se olvidan de los jóvenes y quieren ofrecerles también formas para que no dejen de lado la cultura. Sí, creemos que el público joven es desde luego nuestro público, el del presente y por supuestísimo el del futuro. La gente joven nunca lo ha tenido fácil en estas circunstancias, yo creo que menos, digo nunca lo ha tenido fácil desde el punto de vista económico, los presupuestos normalmente que se manejan son escasos y por eso llevamos ya dos años haciendo un esfuerzo para acercar a los jóvenes a las temporadas de Fundación Baluarte, tanto la temporada principal como Musiquetán. Para los jóvenes menores de 30 años, quiero recordar que hay un descuento del 70%, es decir, que solamente se paga el 30% de lo que vale una entrada comprándola tres días antes en la zona 3. Lo quiero recordar porque yo creo que cada vez hay más jóvenes que lo saben y lo notamos, pero por si acaso hay alguien que todavía no lo sabe, creo que es una estupenda oportunidad de acercarse y por lo menos de probar y de poder acceder en buenas condiciones económicas. Para que la cultura llegue a todas las edades y a todos los bolsillos. ¿Y a partir de qué día podemos adquirir estas entradas para estos espectáculos y de qué manera? Bueno, la temporada se pone en marcha ahora y como siempre hay una venta espaciada, primero se pueden renovar los abonos completos y las personas que estén interesadas en adquirir lo pueden hacer ya, desde mañana mismo y a partir del día 11 ya se pueden adquirir abonos parciales para esta temporada que también intentamos, quizás no para todos los espectáculos, pero sí que hay gente o que le gusta la danza o que le gusta la lírica, hacemos una serie de abonos, digamos, más por gustos y a partir del día 12 ya las entradas sueltas. ¿Es difícil elegir solamente 11 propuestas para una temporada? ¿Cuesta elegir los espectáculos? No es fácil y sobre todo lo que no es fácil es encajar fechas muchas veces porque coincide en Baluarte no solamente Fundación Baluarte, sino que también la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, promotores privados, hay, iba a decir, por fortuna, mucho movimiento. Y a veces incluso en el tema de las fechas, bueno, siempre lo que intentamos es acertar y lo que comentaba antes, no solamente acercar, sino intentar que todo el mundo pueda encontrar ese espectáculo que quiere ver o que quiere regalar en Baluarte. Intentamos que todo el mundo tenga su trocito de Baluarte. Esperanza Soro, la directora de Comunicación de Fundación Baluarte, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Que vaya muy bien la temporada. Así terminamos con nuestra entrevista. Gracias también a ustedes por la compañía y que descansen. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!